¡Hola gente! SwitchCogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el video hoy vamos a estar jugando con la nueva evolución en la nueva temporada y como siempre cuando empieza una nueva temporada les recuerdo que si gustarían apoyarme pueden utilizar código SwitchCogoblin en la tienda de cualquier juego Supercell por ejemplo en Clash Aura para comprar el pase pero también otros juegos que juegan Brawl Stars, Clash of Clans, Hay Day, Squad Boosters, lo que sea ahí también va ese código así que en el video hoy vamos a estar jugando con la evolución de la mosquetera les traigo tres diferentes mazos con ella así que vamos a jugar primero con este mazo de ciclo rápido de globo un mazo realmente ya muy antiguo de Clash Aura diría que es uno de los mazos más antiguos en el juego pero yo creo que aquí ahora con la mosquetera evolucionada puede que vuelva a ser uno de los mejores mazos del nuevo meta así que literalmente acabo de empezar la temporada vamos a estar jugando en Liga 1 por lo cual creo que a veces vamos a estar jugando contra gente quizás con mazos un poco más off meta un poco más extraño pero bueno vamos a ver contra el que mazos toca me parece que es sabueso así que vamos a ver si aquí podemos aprovechar el hecho que gastó sus dos tropas aéreas para meter ya un globo en la otra línea él también viene con su globo así que vamos a hacer aquí mosquetera y vamos a preparar después la bola de nieve así que perfecto muy buen comienzo para nosotros nosotros que realmente ya sacamos un montón de valor reconocí muy rápido el mazo que era porque después de ver dragon y final vacío y los dragones esqueletos dijo ok ya no le debe de crear ninguna tropa de era así que pues fui con el fui con el globo y la verdad que salió muy poco muy bien para nosotros así que vamos a hacer aquí yo creo que el barril de barbos no creo que haga falta ahora mismo defender mucho más porque el barril a pesar de destraer los barbos también hace bastante buen daño en contra de ellos y ya tenemos aquí una situación bastante bastante bueno así que veíamos si viene con su sabueso vamos a jugar menos donde aquí un minero hacia derecha tenemos listo también bola de nieve por si acaso nos da valor y ya tenemos también la mosquetera ok vamos a jugar yo creo que aquí bola de nieve más que nada para dañar un poco los dragones pero ya también para tumbar la torre derecha y mientras tanto vamos aquí todo bomber y yo creo que mosquetera aquí está bien vale vamos a ver mosquetera en este caso va a ser muy buen daño contra el globo perfecto y básicamente para los que no han visto aún esta evolución es prácticamente tres golpes que puede dar de distancia infinita y ya después vuelve como una mosquetera normal entonces en algunas situaciones nosotros vale vamos a presionar por cierto aquí vamos a después por aquí unos esqueletos evolucionados y tenemos listo también bola de nieve porque creo que vendrá con su dragón y final no ok no viene con dragón y final así que mejor para nosotros ese globo que ya va prácticamente tumbar la torre derecha bien perfecto entonces lo que quería decir a veces con la mosquetera incluso estando por ejemplo en la posición donde estoy y ellos juegan un cañón aquí si es evolucionada y aún no gastó sus tres disparos realmente puede pues pegar a donde sea o sea literalmente tiene el rango infinito así que en algunas situaciones me parece bastante fuerte en algunas otras situaciones ni tan fuerte pero realmente pues me parece interesante la nueva evolución déjame hacer en los comentarios que les parece a ustedes esta nueva evolución yo creo que tendrá potencial en algunos mazos ya que por ejemplo un mazo así como estamos con nosotros antes no tenía evolución y por lo menos ahorita tiene pues dos evoluciones así que creo que este mazo de globo va a estar bastante bueno y la verdad que la primera partida también lo jugamos muy bien así que vamos a hacerle buena partida nos vemos ahorita con la segunda partida con este mazo de globo ciclo rápido ok gente ya estamos aquí con la segunda partida y ya estamos en liga 2 obviamente en la temporada si llegaron a liga 10 vamos a tener los multiplicadores creo que se dice por lo cual subes ya bastante rápido yo me recuerdo por primera vez subir en las nuevas ligas y eran demasiado partidas menos mal que si metieron los multiplicadores porque si no estás jugando horas y horas para subir a liga 10 vale me parece que va a ser un mazo de ciclo rápido por su parte ya viene bastante agresivo con morcillos viene con su montapuecos y aquí también con lanzaferos creo que eso activa torre así que no creo que hace falta jugar o sea que no hace falta ni hacer ni jugar nada más eso ya solito activa la torre central y ojo que el rival gasta el dragón eléctrico en la otra línea y si no me equivoco aquí podemos atacar ya algo agresivo si lo sé pero qué es lo que tiene ahora mismo vendrá quizás más tarde con un posible morcillos algo por el estilo pero yo creo que nosotros mientras tanto podemos pues hacer buen daño vamos por aquí esqueletos no sé si hace falta el mineo que sí que hacía falta cuidado con ese mini peca uy eso duele el mini peca con furia duele bastante intenté reaccionar rápido pero bola de nieve no es tan rápido como una descarga siempre pues tarde un poquito en caer no pasa nada igualmente ciclamos pues ven daño en su torre izquierda 1581 que le queda y de momento situación diría que bastante bueno sobre todo porque también activamos la torre central y hablando de daño pues igual tenemos buen ventaja vale vamos ciclando yo creo que la mosquetera para ir ciclando la mosquetera evolucionado por cierto tiene muchas cartas que pegan al globo tiene lanzafuegos mosquetera dragón eléctrico ahí también tiene un noble cuidado eh cuidado porque no tenemos ni siquiera nada en ciclo ahora mismo vamos a tener que comer yo creo que un poco de daño aquí menos mal que gasta el dragón eléctrico de esta forma porque siento que si él lo hubiera guardado mucho más se nos podría haber complicado mucho más pasar la defensa ahora mismo sabiendo que no tiene dragón eléctrico disponible vamos a poder atacar con el globo incluso nos dice bien jugado sabe que no tiene mucho para defenderlo y mira solo para que hagan una idea la mosquetera de muy lejos puede disparar y dispara bastante fuerte gente o sea ahí la su mini peca estaba bastante fuerte o sea bastante lejos le pega bastante fuerte y lo mata en este caso creo que de tres golpes lo mató con vida completa vale vamos a hacer aquí esqueletos vamos a después jugar aquí con el hielo minero tenemos que intentar ciclar aquí a la mosquetera para que así por lo menos bajamos lo más rápido posible este noble y mientras tanto los esqueletos también están sacando buen valor bien perfecto vamos a jugar aquí barril de barbos bien muy buen barril de barbos aquí por el hielo para intentar matar la mosquetera y los murciélagos perfecto el globo que conecta una vez a la torre central no van a ser tres coronas pero creo que si va a ser una victoria más para nosotros al menos capaz una locura pero este mazo cicla muy rápido y la verdad que tiene una defensa bastante buena así que muy buena partida como siempre jugamos dos partidas con cada mazo vamos a cambiar el mazo nos vemos ahorita con la siguiente partida ok gente ya saben que con la siguiente partida y también con el siguiente mazo como puede ver va a ser un mazo de mega caballero con minero con ciclo no tan rápido así como jugamos ahorita pero también tiene un ciclo directo bastante bueno y cicla cicla pues muy bien así que vamos a ver contra el que mazo nos toca viendo su perfil también me aparece un jugador de MK por cierto puede ser perfectamente MK viendo murciélagos y duenos con lanzas así que vamos a jugar aquí la mosquetera vamos a jugar yo creo que al minero aquí atrás de la torre para ver si podemos sacar o daño o más valor de la mosquetera en este caso diría que pues bastante buen bastante buen valor porque matamos una una pandilla completa vale vamos a cicla mezclando murciélagos en la misma línea de su dragón infernal voy a ciclar aquí yo creo que bandida y después podemos preparar ya el baril de barbos lo cual va a ser bastante bueno porque va a matar los esqueletos pero también a la vez va a distraer un poco más a su dragón infernal así que perfecto vamos a hacer yo creo aquí rompomubos y tenemos listo ok no hace falta creo que ni siquiera la descarga porque exacto justo ni decir ese duende ya se irá al otra línea y mientras tanto tenemos que bueno forzamos más bien más elixir de forma defensivo vale voy a jugar el MK aquí en el medio muy importante ese detalle creo que lo he dicho muchas veces en muchos vídeos cuando juego en contra de MK pero muy importante jugar una tropa aquí para que ambos torres izquierda coma derecha puedan ayudar pues a matar en este caso su MK vale vamos a jugar mientras tanto aquí mosquetera vamos a ver que es lo que juega vamos a jugar yo creo que aquí la descarga para que así nuestro MK se siga más vida mientras tanto el MK que está cocinando muy buen daño y vale perfecto la verdad que muy buena situación y por cierto ya tenemos la mosquetera evolucionado creo que todos ya saben cómo funciona pero en algunas situaciones puede sacar la verdad que muy buen valor y hace pues buen daño por ejemplo si cicla un dragón infernal desde atrás podemos ya directamente matarlo por lo menos creo que dañarlo bastante no sé si lo mata por completo pero por ejemplo creo que un dragón eléctrico sí que lo mata por completo vale vamos a ciclar mientras tanto el MK desde atrás cuidado por si él también viene con su MK tenemos aquí la descarga disponible para matar creo que mata aún así los murciélagos o no ok no lo mata pero aquí por lo menos así la torre lo mata de un golpe y vamos ahora sí jugar la mosquetera evolucionado vamos a ser mientras tanto bandida bien perfecto lo mata ok no lo mata ok no lo mata por completo pero sí que lo hace bastante buen daño mientras tanto una descarga aquí para que ahora sí la mosquetera lo la mata y mientras tanto el minero junto con los murciélagos van a hacer un poco de daño en la torre izquierda bien perfecto ok cuidado con este contraataque pero realmente lo podemos defender creo que muy fácil simplemente con una con un barril de barbados vamos a jugar mientras tanto aquí la mosquetera bandida para ciclar hacia la descarga y ya después con la descarga limpiamos todo el spam que tenía en la línea derecha mientras tanto jugamos los rompernudos vamos a jugar aquí minero vamos a jugar aquí murciélagos y me parece que esto ahora sí ya es buena partida el nivel que no va a poder defender este push y la bandida también está también venía en la línea izquierda así que muy buena partida nos vemos ahorita con la siguiente ok gente de momento vamos bastante bien vamos a jugar obviamente una partida más con el mismo mazo de mk y vamos a ver qué tal nos va pero este mazo me parece un mazo demasiado bueno ya que mete presión no quiero decir infinito porque no es como un mazo así de reclutas donde spameas y spameas y spameas pero sí tiene muchas diferentes maneras de presionar y en general a hacer daño así que ojo que el rival también tiene mosquetera pero no tiene el pase por cierto pueden pueden ver eso yo creo que muchas veces si tienen el pase pues hagan hagan un mazo con la mosquetera vale mientras tanto viene con sus esqueletos golem de hielo ojo que va a ser 2.6 si no me equivoco sí sí que va a ser 2.6 así que un matchup aquí bastante interesante dirá yo vamos a jugar aquí bandida murciélagos y veremos que es lo que juega el rival bien perfecto viene con su cañón viene con su gol en hielo no sé si le hace falta algo más me parece que no la verdad no no le hace falta nada más así que bien jugado y vamos comenzando aquí los rompomubos espleteados muy importante con este mazo espletear los rompomubos dirá que bastantes veces porque porque así no les das valor con unos esqueletos con un tronco obviamente si los espleteas tendría que gastar mucho más elixir que cuando lo juegas solo o sea juntos perdón vale vamos hacia mosquetera creo que me gustaría presionar con mk sé que es algo agresivo pero a la misma vez es el por uno aún así que veremos cómo lo defiende pero siente que en el por uno es bastante complicado de defender bien un push así con mosquetera con el minero con el mk bandida bastante mala no les voy a mentir que esa bandida no fue el mejor pero no pasa nada ahí si tiene la mosquetera ok entonces yo pensé que era inteligente dijo que no tiene el paso no va a tener la mosquetera pero este rival se ve que lo compró con con las fichas no supongo bueno vamos a ver aquí mientras tanto murciélagos un poco tarde estaba dudando jugar los murciélagos jugar otra cosa pero al final pues sí que juegué los murciélagos para la vamos a jugar aquí barril de barbados mk mientras tanto de forma defensivo y bala ojo con esta jugada ojo con esta jugada creo que vendrá con su cañón vamos a hacer aquí mosquetera alto bien ojo con esta jugada muy buen mosquetera matamos de una vez el cañón vamos al menos tanto aquí la bandida el minero que mientras tanto también va a ser un poquito de daño y cuidado porque la mk salta directamente en la tora y eso ya es un montón de daño bien perfecto gente muy buena jugada la verdad que en en esas situaciones me encanta la mosquetera bruchado siento que en esas situaciones es una carta muy pero con muy fuerte vale vamos a ver qué es lo que viene viene mientras tanto con su espíritu hielo uy buen espíritu pensé que si nos daba tiempo para matarlo igualmente saltó el mk que hace buen daño y vamos jugando aquí mosquetera aunque no es la mosquetera bruchado así que no va a matar de una vez el cañón sí que va a ayudar a matar un poco más rápido algunas tropas y ya después el mk conecta la tora y va a tumbar la tora derecha así que muy buena partida de momento 4-0 vamos a cambiar al último mazo y vamos a ver si podemos hacer un 6-0 en el video hoy ok gente ya estamos aquí con el último mazo vamos a decirle buena suerte y vamos a estar jugando con 2.6 yo creo que muchos ya lo podría haber esperado realmente con la mosquetera cuando tú pienses mosquetera deberías de pensar en el 2.6 la verdad es un mazo pues muy bueno con la mosquetera y de toda la vida se ha jugado con mosquetera así que bueno vamos a jugarlo aquí en este caso con la mosquetera bruchado y con los esqueletos evolucionados si prefieren el espíritu obviamente pueden utilizar el espíritu y también pronto no sé cuándo exactamente vendrá pero pronto vendrá el cañón evolucionado lo cual también posiblemente lo podrás usar en este mazo de 2.6 así que bueno vamos a ciclar mientras tanto mosquetera vamos a ciclar aquí esqueletos el rival que por cierto jugó bastante agresivo ahí tiene pinta de tener el típico mazo de puerco ciclo rápido con paquete y vamos a jugar mientras tanto aquí nosotros un gol en hielo para apoyar la mosquetera y mientras tanto un montapuercos hacia derecha bien perfecto mira que pensé en hacer tronco hubiera sido yo creo que un tronco bastante bueno porque hubiera matado los esqueletos y posiblemente hacer más daño en la torre derecha pero creo que está bien y vamos a jugar menos tanto aquí bola de fuego porque juego bola de fuego porque exacto justo le iba diciendo o bueno justo le iba a decir tiene terremoto y puede ser que él piense que vamos a hacer cañón por lo cual es mejor simplemente jugar pues bola de fuego comer un poquito de daño pero por lo menos así ganas bastante elixir porque él gasta 8 y tú solamente gastas 4 así que veremos cómo lo defiende mientras tanto vamos a hacer aquí un tronco para matar su como se dice para matar su paquete y para intentar que llegue el montapuercos pero igual lo defiende bastante bien ok matcha muy interesante siento que su como se dice siento que su terremoto si va a ser bastante bueno aunque nosotros igual tenemos un ciclo muy rápido así que no creo que nos va a poder desciclar mucho bola de fuego veremos qué es lo que pasa gente igual tenemos aquí el cañón antiterremoto podemos jugar el cañón en cuanto podemos vamos a después jugar yo con los esqueletos izquierda porque ahí es donde tiene ya el daño hecho y vamos a jugar aquí mientras tanto monta más la mosquetera intentando predecir el cañón que se le iba él decía buena partida y ya no quiero jugar pero porque amigo o sea ni siquiera ibas tan mal ibas de hecho bastante bien dice buena partida buena partida bueno vamos a decirle buena partida vamos a terminar ya esta partida la verdad que partida muy extraño no sé ni por qué dejó de jugar no sé si se tiene que ir quizás le llamó la madre para ir a comer yo no sé supongo que buena partida nos vemos ahorita con la siguiente partida ok gente ya estamos aquí con la siguiente partida y cuidado contra luis pro de clan amigos lindos ay que bonito vale vamos a decirle buena suerte vamos a ciclar menos tanto esqueletos por ciento que pasó con el último rival porque dejó de jugar si realmente estaba jugando bastante bien y ok luis amigo pero por qué tan tan agresivo no vale mientras tanto vamos a jugar aquí golem diablo vamos a jugar aquí monta el rival en este caso también tiene 2.6 así que va a ser 2.6 contra 2.6 y mientras tanto nosotros de acá bastante buen comienzo vale perfecto gente vamos a ciclar nosotros también aquí la mosquetera me gustaría proteger un poco a la mosquetera por lo cual vamos a jugar esqueletitos para distraer su mosquetera y mientras tanto vamos a ver si podemos ciclar hacia otro monta puercos tenemos un ciclo muy rápido así que creo que si podemos vale vamos a hacer mientras tanto ya monta puercos vamos a ver que esto que viene vendrá con su cañón ahí está vamos con aquí tronco no no predict pero más que nada para matar más rápido su cañón y así nuestro monta puercos llega más rápido a su toro y en este caso hacemos ya un montón de daño y cuidado con luis pro cuidado luis porque de momento pues le estamos haciendo mucho daño gente le estamos haciendo demasiado daño vamos a ver aquí esqueletos de los shadows cañón de forma defensiva creo que los esqueletos van a morir exacto sí que van a morir pero aún así va a ser una defensa bastante bueno spirit yellow mientras tanto buen timing el monte que consigo un golpe pero realmente por la situación en general creo que vamos pues bastante bien vale cuidado porque el creo que también tiene la mosquetera evolucionado así que mucho cuidado con la jugada que hicimos nosotros para por ejemplo snipear a un cañón o hacer algún pues jugada con esa mosquetera vale ciclamos mientras tanto golem de hielo creo que vendrá con su cañón así que podemos preparar posiblemente bola de fuego o que es lo que va a ser ok viene con su cañón ahí un tronquito aquí para matar más rápido su cañón y después spirit yellow por si viene con sus esqueletitos perfecto la verdad que muy buena jugada encima tiene la duquesa la duquesa en mi opinión una de las cartas peor para vale vamos a hacer aquí mosquetera el rival en este caso sí que uy tenía que haber jugado yo creo que primero el golem de hielo lo bueno que nuestro mosquetera va a hacer mucho daño contra su mosquetera activa la torre central buen bote por parte de luis no ya pero bueno luego luis me va a comentar en el video va a decir suji porque eres tan tóxico si yo no sé que perdón perdón amigo vamos a comenzar aquí montapuercos esqueletos evolucionados defensivo y creo que esto bueno no quiero decir siempre bueno si la verdad que si es 100% ya buena partida al menos que nosotros hacemos un fallo muy grande pero realmente no veo como va a pasar nuestra defensa solamente quedan 18 segundos podemos hacer el cañón un poco más alto para que así no sea fácil de pegar bola de fuego al cañón y la torre y menos tanto con la mosquetera ya terminamos la defensa así que creo que vamos a jugar una partida más a pesar de ya llevar dos victorias con el 2.6 simplemente esa partida la primera partida con 2.6 fue muy rando porque de repente el rival no sé si se dejó no sé qué pasó pero nos vemos ahorita con la última partida ok gente ya estamos aquí ahora sí con la última partida por cierto déjame saber en los comentarios qué les parece esta mosquetera yo sinceramente pienso que no está tan fuerte comparado a otras evoluciones pero sí me está gustando siento que tiene potencial habrá algunos sitios unos donde puede hacer bastante buen daño contra un cañón una tropa de lejos ayudar bastante en general va a ser buenas jugadas pero obviamente tienes que preguntarte valdrá la pena cambiar por ejemplo un espíritu de hielo un cañón un lo que sea que sea para meter esa evolución esa es como que la gran pregunta aquí vale mientras tanto comemos un poco de daño pero activamos la torre central gracias al dragón eléctrico y mientras tanto vamos a ir ciclando gente vale ciclamos esqueletos creo que voy a ciclar otra mosquetera para ir ciclando más rápido a la evolución y me parece bueno viendo su nombre que literalmente dice ahí golem pero exacto justo le iba a decir siento que más es un golem delixir no sé qué significa golem igno quizás en algún idioma significa golem delixir pero bueno vamos a ver mientras tanto aquí la mosquetera el rival que viene con su curandera izquierda así que bien eso es mucho mejor para nosotros porque porque así no puede curar el golem delixir siento que esa combinación y ojo con esta defensa a ver vamos a ver si sale bien dios la mosquetera dios que bonito la verdad que ahí la mosquetera evolucionado es muy clave gente esa jugada ha sido la verdad que muy pero que muy bonito vamos a jugar mientras tanto con el hielo más monta a derecha porque lo juega a derecha porque ahí es donde tenemos la mosquetera entonces sabemos que él tiene bárbaros y así por lo menos sacamos aún más valor de la mosquetera y la verdad que muy buen valor de la mosquetera o sea primero mató el dragón eléctrico evolucionado muy importante ese detalle luego mató varios golemitas ayudó la defensa y también aquí mató todos los bárbaros evolucionados la verdad que la mosquetera en algunas situaciones está muy fuerte gente vale mientras tanto metemos la presión creo que le vale incluso aquí exacto justo le iba a decir creo que aquí incluso ya va a dejar que tomamos la torre izquierda así que bien pero cuidado porque obviamente gastamos nosotros elixir donde el rival ahora mismo pues como que ganó elixir vale esta defensa va a ser clave gente vamos a hacer aquí cañón uy cuidado que tiene un tornado cuidado que tiene un tornado y ese tornado la verdad que no ha sido nada malo ok bola de fuego aquí vamos a hacer esto esto espíritu de hielo después vamos a hacer aquí tronquito esqueletos defensivo bola de fuego defensivo y que bonito la defensa como no tiene la defensa la verdad que el rival que no tiene mucho que hacer mientras tanto hacemos otra vez la mosquetera evolucionado como puede ver de lejísimo mata al dragón eléctrico aún le queda un disparo fuerte mientras tanto vamos a hacer aquí tronquito creo que el rival incluso ya se rindió así que muy divertido jugar 2.6 yo creo que el 2.6 quizás a algunos feliz quizás a algunos no le va a gustar pero yo creo que volverá al meta gracias a la nueva versión esto va a ser todo para el video hoy les voy a mostrar rápidamente los 3 mazos por si acaso no lo han copiado aún pero en mi opinión estos 3 mazos con lo cual jugamos en el video hoy van a estar muy fuerte este globociclo en los primeros 2 partidas luego este mazo de MK caminero en los en partida 3 y 4 y ahorita los últimos 3 partidas con este mazo de 2.6 lo cual todo el mundo conoce así que esto va a ser todo para el video hoy como siempre espero que les haya gustado no olviden utilizar código surgical goblin si van a comprar el pase eso la verdad que me ayuda un montón y los agradezco un montón así que nada gente como dije esto va a ser todo para el video hoy espero que les haya gustado si les ha gustado por favor no olviden dejar sus likes y comentarios si no están suscritos a mi canal se los agradezco muchísimo si si lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente